¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de The Great Ace Attorney. Y a ver, que acabamos de tener un encontronazo aquí con el señor A.G. Que no sabemos cuál es su nombre real y Gregson tuvo que venir. Ay, me está dando hambre con esas patatas. Tienen mucho que explicarme, no aprecio que me molesten por peleas tontas. ¿Tontas? ¡El señor Windyvan casi encuentra su final! Sí, por su propia pistola, como puedo observar. ¡Oh, Dios! Y toda Bretaña puede encontrar su final si no llego al fin de este caso. En el que se supone que estoy trabajando. ¿Qué? ¿Cuál es el caso, Inspector? No te guardes ningún detalle, Gregson. Puede que haya dicho mucho. No importa, no tiene nada que ver con vosotros. De cualquier modo, el señor tiene que venir conmigo a la estación. Por supuesto, Inspector. ¡Está huyendo! ¡A por ellos! ¡Vamos, oficiales! ¡Señor! Ha habido una serie de robos en casas de empeño recientemente. Así que hemos puesto botones de emergencia debajo de los contadores para las prestamistas para que nos dejen saber cuando hay problemas. ¡Oh, Inspector! Estaba muy preocupado. ¡Muy preocupado! Ahora, señor permanentemente quejándose. Ah, ¿sí? Me llevaré lo que sea eso que sea de MacGilden a las yardas. Gracias. Muchas gracias. A yard. Así que dámelo. Oh, sí, por supuesto. ¡No, no! ¡No se lo dé! ¡Es mío! ¡Eso es mío! Lo siento, señorita. Pero todo lo que pertenece a MacGilden tiene que tomarse como evidencia. ¿Como evidencia? Si la policía pide algo como evidencia, mi querido amigo, no tienes más remedio que dársela. Es todo tuyo, Inspector. Es todo suyo, Inspector. Ay, ahora tengo ganas de escucharla. A lo mejor no es música, sino un mensaje. Bueno, no creo que se pueda dejar un mensaje con notas musicales. Así que le dimos el disco de MacGilden al Inspector Gregson. Y resumimos lo que había pasado en la tienda. Continuará. Vaya, tendría que haberlo dejado aquí en el capítulo anterior. Bueno, no pasa nada. Nadie se ha dado cuenta de esto. Seguiré hablando para que penséis que estamos en la misma pantalla todavía. Así que aún estamos en la misma pantalla haciendo cosas. Y salimos de la tienda, sí, en la misma pantalla. Y es 15 de abril y eso ya lo sabíamos. Pero lo pusieron porque, claro, lo tienen que poner para recordarlo de vez en cuando en la misma pantalla. ¿Ves? Por eso odio a los adultos. Todo lo que hacen es mentirte, llevarse cosas tuyas. ¿De verdad, señorita Restred? Dime, ¿te mantiene caliente esa chaqueta? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Te dieron eso? ¿Es verdad? ¿Cuándo? Sí, me dejó quedármelo. Después de que lo miraran mal suficiente tiempo. Miró en los bolsillos y dijo... Venga, tómala. Siempre da sus frutos mirar a la gente como si quisieras comértela. No puedo sentir que eso te va a traer problemas algún día. Lo que realmente quería era ese disco brillante. ¿El disco de música? Pero Windy Bank dijo que no valía nada. Creo que voy a ir y probar de nuevo. Lo miraré mal. Creo que no, señorita Restred. No deberíamos entrar a Windy Bank de nuevo hoy. ¿Por qué no? Eso no es justo. No se puede hacer nada, me temo. La policía está investigando la escena ahora y... Tomando declaración al señor Windy Bank. Pero ese disco es mío. Yo tenía el ticket para este abrigo y estaba en el bolsillo del abrigo. Y tendría que haber habido algo más. Eso es lo que dijo ese... Kobe. Tío. Ese tío podrido. ¿No es así? Sí, mencionó algo sobre otro artículo. ¿No es así? Bueno, pues eso es mío también, sea lo que sea. Ahora está arriesgándose demasiado. Señorita Restred, creo que debería admitir la derrota. Ya ha tenido su cosecha de hoy. Sí, y es todo su culpa, Sol. ¿Cuáles son sus planes ahora? ¿Cenará con nosotros esta tarde? ¿Eh? Iris estaría encantada de cocinar, estoy seguro. Y yo le podría entretener con un recital de violín. Nota. ¿Qué nota? ¿Por qué iría a su lugar, eh? ¿Ha perdido la cabeza o algo? ¿Qué es un derecha, niña? Oh, se ha ido. Revelándome algo... A ver, reveal it. Espérate. ¿Vilipendiando? ¿Qué es eso? ¿Qué leches es vilipendiar? Significado de vilipendiar. Despreciar o denigrar a una persona con palabras o actos. ¿Qué cosa? Habiéndome vilipendiado innecesariamente, debo añadir. No puedo evitar preguntarme. Si tal vez aparecerá de todos modos. Interesante. Cuando se haya calmado, creo que hay una posibilidad de que decida venir. Muy bien, entonces. Informaré a Iris que ponga un lugar para nuestra potencial invitada en la cena esta tarde. Y una cosa más. Estaría encantado de tener vuestra compañía luego también. Perdón. Creo que tengo una sorpresa espléndida que enseñaros. Oh, qué emocionante. ¿Qué es? Tendrá que esperar y ver, señorita Susato. Hasta después. Vale. He investigado, pero no puedo encontrar nada. Claro, ya no puedo mirar nada de por aquí, ¿no? Vale. Pues, ¿a dónde voy? Ah, Susi y Runo. Entrad, entrad. Buenas tardes, Iris. Muchas gracias por el desayuno esta mañana. Oh, no lo menciones. Dios, mira qué hora es ya. ¿Tan ocupada como siempre? Sí, que lo estoy. Estoy preparando todo para cenar esta tarde. ¿Ya? Obviamente estás cocinando algo especial, entonces. Oh, sí. Después de todo tenemos un invitado especial que se va a unir a nosotros. Adivina quién es. Venga. Nunca adivinarás. Mira esos ojos suyos brillando. Oh, es raro cuando ya sabes la respuesta, ¿no es así? Es Ginny. ¿No es emocionante? Oh, qué sorpresa. Sí, eso son maravillosas noticias. Wow, Iris parece estar encantada con la idea. No puedo esperar de aprender trucos de carterista de una profesional. Oh, sí. Eso parece divertido. No estoy segura de que eso sea apropiado. No es así, señor Narujodo. Por cierto, Iris. ¿Dónde está el señor Shams? ¿Harley? Ah, llega desde que volvió hasta o sea, sí. Hola, señor Shams. Les ruego que no me hable. Perdón. No sé quién es, pero por favor, váyase. Como puede ver, no estoy aquí. No sé cómo responder a eso. Me disculpo. Cuando se pone así, es completamente ajeno a todo. Sí, ya veo. De verdad. A veces se comporta como un niño. Señor Shams y Iris tienen una relación de padre... De padre-hijo, ¿no es así? Sí, pero ¿quién es el hijo? Sí, excepto que Iris claramente es el padre aquí. O sea, la madre. Ahora que lo pienso, me pregunto dónde estarán sus padres. ¿Qué pasa, Runo? Tienes una cara rara. Oh, no, no es nada. Sé lo que es. ¿Por qué esta niña viva aquí con el señor Shams? Te estás preguntando, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Cómo lo...? Oh, Runo, puedo leerte como un libro. Esta niña es peligrosa. No te preocupes. Puedes preguntarme lo que quieras. No me importa. Así que, Ginny... Te refieres a la señorita Lestrade. La jovencita del caso de Macguilded hace dos meses, ¿no es así? Sí. Quien robó mi granada de humo experimental. Mi lanza granada de humo experimental. Aunque después de este juicio la invité aquí y cenamos juntas. Y ahora somos las mejores amigas. Oh, qué cuento más encantador. Sí, ahora sí la encuentro por la calle. ¡Huye tan rápido como puede! Oh. Y yo la persigo por los callejones. Idea interesante de amistad. ¿Y entonces le dejo tener el último color de la granada de humo que ha desarrollado? Oh. Hay tantos colores bonitos en el mundo. Ginny quiere que haga un alcohíris entero. Supongo que eso significa... Que has dejado que la señorita Lestrade se quede en lanzagranadas de humo, ¿no es así? Sí. Eso es cierto. Me aburrí de él, de todos modos. Harley siempre reacciona de la misma forma cuando lo disparo. Pobre Harley. Oh, no puedo esperar para que llegue Ginny. Hace mucho tiempo desde que vino la última vez. Estoy tan emocionada. Espero que venga de verdad. Estoy segura de que te has preguntado por qué vivo aquí con Harley, ¿no es así? Bueno, me ha cruzado ese pensamiento por la cabeza. ¿Eso? ¿Y dónde están tus padres? Mi mamá y mi papá no están conmigo ya nunca más. Mami murió cuando morí. Cuando, cuando morí. Cuando nací. Y al mismo tiempo mi padre, bueno, tuvo que ir a una tierra lejana por uno de los casos en los que Harley estaba trabajando. Oh. Espera un momento. ¿Has dicho él y Harley? Sí. Papá y Harley siempre estaban resolviendo misteriosos, casos, eh, misteriosos, casos misteriosos juntos. No mencionó eso antes. Los escribió todos en sus diarios. Por, es lo que está en el cofre metálico de ahí. Espérate, al final, el al que mataron en el primer caso de todos, ¿sería su padre de verdad? Sería él, porque creo que era Wilson también, ¿no? Pero no sé, esto lo había descartado. No me acuerdo por qué lo había descartado. No sé si es porque no le daban importancia y pensé, va, ¿será que era otro Wilson o tal? Pero, ¿será de verdad el compañero de Sholmes al que mataron allí en Japón? ¿De verdad los, eh, hizo un registro de todos? Así que es cierto, el señor Sholmes... ¿De verdad tenía un compañero con el que hacía la mayor parte de sus casos? Oh, sí, me refiero... Siempre sabían tener uno, ¿no? Así que el compañero de Mr. Sholmes era tu padre. ¡Exactamente! Harley me dijo que no se me permitía mirar en el cofre. Pero eso solamente me hizo querer mirar más, así que lo abrí. Y encontraste las memorias, los recuerdos de tu padre. Sí, así que le pregunté a Harley. ¿Quién escribió esto? Casi se cae de la silla. Pero entonces me lo dijo. Ahí es cuando supe que el autor de todo esto fue mi padre. Así que el padre de Iris era el compañero del señor Sholmes. Aunque si el padre desapareció hace mucho tiempo, no puede ser el... El mismo que mataron hace unos días. Prácticamente he vivido con Harley toda mi vida. Era pequeñita cuando me acogió. Así que... Fue como un shock. Cuando Harley me dijo que él no era realmente mi padre, me refiero. Tuvo que haberlo sido. Me pregunto por qué el señor Sholmes te lo dijo. A una edad tan temprana, porque encontró los papeles. Harley dijo que era porque no hubiera sido capaz de esconderlo de mí. ¿Oh? ¡Ay, qué mono lo que tiene en la mochila! Es un conejo detective, ¿no? Y un ratoncita. Son como... Como Herlock y... Y ella. Bueno, habiendo vivido con Harley todos estos años, dirías que... Se me han pegado sus manías. Hay cosas que puedo ver. Especialmente las mentiras. Sé cuando la gente está mintiendo antes de que abran la boca a veces. Entiendo. De cualquier modo, estaba tan fascinada cuando leí los diarios de papá. ¿Es lo que me inspiró a escribir las aventuras de Herlock Sholmes? Siempre asumí que el señor Sholmes simplemente te decía todas estas historias. ¡Oh, no! Harley no tiene caso con eso. ¡Lo olvida todo! Tan pronto como resuelve un caso, todo se desvanece de su mente. ¡Oh, ya veo! El otro día era tan vergonzoso. Como de costumbre, totalmente olvidó el caso que acababa de resolver. Igual el manuscrito que metió en la casa de empeños. Es el último que escribió el padre de Iris. En plan, algo en plan... No sé. ¿Cuándo se murió o algo? Y por eso lo guardó. O algo en plan de que Herlock lo traicionó o qué sé yo. Así que el siguiente día... Fue recoger a todas las personas involucradas e intentar resolver el caso otra vez. Fue un shock para todo el mundo. Ya te digo. Compartes el apellido de tu padre, ¿no es así, Iris? ¡Eso es cierto, Wilson! Papá es el Dr. John H. Wilson. Aprendí de sus diarios que es un doctor de medicina. ¿Seguro que es al que mataron? Es que me suena que era así. Lo que pasa es que no me acuerdo porque hace mucho que hice el primer caso y tengo mala memoria. Eso es lo que me empujó a estudiar y a estudiar para poder ganarlo en un doctorado yo también. El padre de Iris, que fue a una tierra distante. Y es un doctor del nombre de John H. Wilson. La corte ahora oirá el juicio de Rinosuke en Arujodo. Diga el nombre de la víctima en este caso. El nombre de la víctima era... Dr. John H. Wilson. ¡Vale, sí! ¡Sí que lo era! Y porque habíamos abandonado ese tren de pensamiento, se lo tuvimos antes. Eso es cierto. El profesor visitante de medicina. La Universidad Imperial de Yumei. Y el hombre que en las circunstancias más bizarras perdió su vida justo antes de que dejamos Japón. Señorita Susato. Sí. Entonces abandonó a Iris. Se fue a Japón. Y se quedó ahí viviendo todo el tiempo en el que Iris estuvo viviendo aquí con Shons. Tal vez no deberíamos seguir esta conversación. Creo que sería lo mejor. Ah, mis queridos compañeros. Qué bien veros. ¡Eh! Señor Shons. ¿Por qué no... No dijeron antes que estaban aquí? Bueno, no importa. Así que... ¿Cómo demonios estás? Hemos estado contigo todo en la mayor parte del día. Dios, ¿de verdad? Dígame, señor Shons. ¿Está bien su violín? ¿Mi violín? ¿De qué está hablando, señorita? Oh, eh... Eso no importa ahora. Tengo algo más interesante que enseñarles. Miren, mis queridos amigos. ¡Eh! ¿Será el disco? Oh, otro disco de música. No, no. Otro disco, señorita Susato. Este es el que Gregson nos dio... Nos dijo que es... Le diríamos como evidencia. El disco del señor MacGillard. ¡Oh, Dios! Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Jejeje. A veces, señor Nerojodo. Creo que tengo una... Eh... Detectio. Para no ser detectado. A ver. Larceni. Puede ser... Puede que sea más adepto al hurto. O sea, que le diste el cambiazo por otro disco de música. Oh, eso sería muy emocionante. Seré tu ayudante, carterista. Y Runa podría ser nuestro abogado si alguno de nosotros es capturado. Cierto. ¿Cómo que es cierto? Además, Susi tiene una escritura tan bonita que podría escribir todas nuestras notas de crímenes. Sí, estaría encantada. Voy a pretender que esta conversación nunca pasó. Creo. Pero si tú... Tú también. Bueno, pues nada. ¿Qué quería decirnos? No entiendo cómo llegó a estar en su posesión ese disco. Pensé que el inspector Gregson se lo llevó a Scott Langer. Eso es correcto. Y esa actitud sin compromiso es precisamente por la que yo siempre llevo algo de esto. Eso es una barra de caramelo, señor Sean. Tu único amigo en tiempos de soledad, si no me equivoco. Si me concedes esto, mi queridos amigos, si me concedís esto, recordad cuando confisco el disco, el buen detective. Me llevaré esto. Lo que sea esto de Macguilded, devuelta a Yard. Muchas gracias. Así que dámelo. Oh, sí, por supuesto. Si la policía quiere algo de evidencia, mi querido amigo, no tenemos más opción que dársela. Es todo suyo, inspector. Oh, el trocito de sangre lo puso como caramelo, pero no lo notará. Aunque bueno, no sé si tienen técnicas forenses. Creo que no, ¿verdad? Durante un momento tenía el disco en mi mano, ¿no es así? Sí, sí que lo tenía, pero todavía no entiendo. Fue precisamente en ese momento que invoqué a mi único amigo. Presioné el disco en un par de barras, así. Oh, eso es increíble. El disco y todas las minúsculas protuberancias hicieron una imagen en el caramelo. El caramelo es excepcional. Lo he desarrollado yo, ¿sabes? Está hecho para ser... Está suficientemente suave para poder imprimir cosas en él, pero resistente para derretirse. El resultado es una solución precisamente controlada. Controlada de manera precisa. ¡Qué extraordinario! Llevando un par de estos, se prueba bastante útil. Por ejemplo, mira la llave de una casa. Lo presiona simplemente y su forma única se duplica. Puedo entrar a la propiedad de cualquier persona, cuando quiera. Y... Y nunca sin mi... Eh... Suplemento alto en azúcar. Sí, suena... Ilegal. ¿De la imagen pude crear esto? Confieso que estaba curioso... Me daba curiosidad saber qué música saldría de este disco. A mí también, ponlo. Díganos, señor Shorms, ¿qué música toca el disco? Bueno, desafortunadamente no tengo ni idea. ¿Ni idea? Ninguna. Eh... ¿Sabe cómo funcionan las cajas de música, mi querido amigo? Eh... No, me temo que no. Dios, ¿no lo sabe, runo? Dentro de una caja de música hay una pieza de metal especial llamado peine. Es lo que produce el sonido. Pequeñas protuberancias mueven los diferentes dientes del peine, mientras rotan, haciendo diferentes notas. Las primeras cajas musicales usaban un cilindro rotatorio con protuberancias. Pero a lo largo del tiempo, un nuevo tipo de reproductor se produjo, que usa discos como este. Con ese desarrollo, la popularidad de las cajas de música se extendió por todo el mundo. ¿Por qué exactamente? Porque los discos son fáciles de producir y pueden ser intercambiados para tocar diferentes melodías. Hay un montón de empresas en Europa ahora que hacen cajas de música. Es maravilloso ser capaz de disfrutar la música, incluso cuando no hay nadie tocándola. Pero es el éxito del invento lo que significa que ahora se nos presenta un gran problema. ¿A qué se refiere? Como puedo imaginar, la construcción de una caja musical no tiene por qué ser la misma que de otra. Y no tenemos forma de saber en qué caja musical estaba diseñada para tocar este disco. No hay resolución a este problema, me temo. Ah, ya veo, así que por eso... Naturalmente probé este disco en las cajas musicales que tengo a mi disposición. Pero como puedo ir, no tiene sentido. ¿Y si lo tocamos al revés? ¿O lo tocamos los dos a la vez? Los resultados no eran nada satisfactorios. Así que... Tengo que adquirir un ejemplo de todas las cajas musicales que se han hecho en Europa. ¿Todas? Así es Harley, siempre llevando las cosas demasiado lejos. Pero mi querida niña, un puzzle sin resolver es... Es... Tan repugnante. Pero todos los diferentes tipos de Europa serán muchas cajas, ¿no? Sí, eso es cierto. En el peor caso... Tendré que pedirle que vacíe el ático. ¿Qué? Magnus Macguilded. No es un nombre que esperaría oír de nuevo. Sí, solo hace dos meses desde ese caso. El señor Macguilded murió horas después de la conclusión del juicio. ¿Fue la maldición de la parca? Nadie lo sabe. El omnibus se redujo a una pila de cenizas. No quedó ni un rastro de evidencia. Y con la muerte del hombre, la verdad sobre el asesinato en el que estaba involucrado fue enterrada. Aunque establecimos la no culpabilidad, la inocencia del señor Macguilded en el juicio. Los periódicos todavía dicen que es un caso sin resolver. El asesinato del albañil. El señor tres veces despedido, Mason. Tenía un botón quitado, ¿no? Eso salió en el juicio. Al final, la verdad queda como un misterio. Todavía no tenemos ni idea de qué pasó esa noche. Y aunque el señor Macguilded se encontró no culpable por mi defensa. Todavía no sé si fue el juicio correcto o no. Parece que el caso aún no está cerrado. Bueno, es hora de que tenga las cosas preparadas para cenar, creo. Ginny estará aquí dentro de poco. Gracias, Iris. Oh, bien. Déjame ayudarte entonces. Por supuesto, Susi. Hay un montón que hacer. Debería investigar la condición de mi compañero de actuaciones. Ahora, ¿dónde lo he dejado? Deja que esto sea una lección para usted, señor Sean. Nunca dejé nada demasiado preciado con el... En la tienda de empeños. Sí. Puede tener razón. Oh, eso me recuerda. Algo que dijo el señor Windybank. Dijo que tenía un manuscrito de Iris empeñado. ¿No es así? ¿Eso hizo? Sí, definitivamente lo mencionó. El último cuento de misterio del señor Sean es... Duerme en mi almacenaje. Esas fueron sus palabras, creo. Así que oíste sobre eso, ¿no es así? Espero que estés tan enfadado como yo. Oh, sí. La idea de una historia tan maravillosa quedándose en el almacenamiento de Windybank. Están cogiendo polvo. Mi querida señorita, estoy seguro de que ya se lo dije. El almacenamiento de la casa de empeños es el lugar más seguro para él. Más seguro que la caja fuerte de un banco. ¿Y qué pasa con tu estradivario, Harley? ¿Estabas a salvo? Bueno, podía haber... Siempre están los... Las... Intercambios ocasionales. Causado por el... Un cierto alguien impetuoso. Que no está muy lejos de mí. ¿Tienes alguna idea de cuánto me tomó escribir esa historia de Baskerville, Harley? Ah, que la escribió Iris. Entonces no tiene que ver con el padre. Oh, suena tan emocionante. El sabueso de los Baskervilles. De ver... Me encantaría leerlo. Ahora que lo dijo Susato. Esa es otra historia de Holmes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se siente como un escalofrío? Susy, ¿qué acabas de decir? ¿Has dicho el sabueso de los Baskerville? ¿Pero cómo puedes saber el título? Bueno, eso es... Eso es porque la señorita Susato es una fan de todas las historias del señor Jones, por supuesto. Oh, ¿ese era el telegrama? Pero, Runo, el sabueso de los Baskerville... Nunca ha sido publicada. ¿Qué? Cuando le enseñé a Harley el manuscrito, me dijo que no... Que todavía no tenía que... No debía publicarla. No lo entiendo. Por eso dijo que lo mantendría seguro. Hasta que fuera el momento de que la historia fuera pública. Así que por eso el manuscrito está en Windybanks. Y aún así, ¿cómo Susy sabe su título? Bueno, Harley, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, señor Jones? Parece que nuestro invitado ha llegado. ¡Señorita Lestral! Esto fue una mala idea. Sabía que no era bienvenida. ¡Me voy! ¡No, espere, señorita Lestral! Estábamos esperando su llegada. ¿No es así, Iris? ¡Ah, sí! ¡Espera ahí, Ginny! ¡Lo tendré todo listo enseguida! ¡Ven, Susy! ¡Sí, por supuesto! Es un placer verla aquí, señorita Lestral. Por favor. Como si fuera su casa. No se queda en la puerta, mi querida chica. Entre. ¿Quiere algo de Mendelssohn? No, tomaré un no como respuesta. ¿Eso qué es? ¿Mendelssohn? ¿Esto es un juego de pal... Ryunosuke? Sí, es un juego de palabras. ¿Mendelssohn es entrometido? ¡Gatito! ¡Ay! ¡Ay! Esa tarde... Iris nos preparó una comida que era más deliciosa de lo normal. La actuación de violín de señor Shorns no era para nada entrometida. Y Gina, como al final la llamamos, nos enseñó cómo robar cosas de otros sin que se dé cuenta. Todo el mundo se disfrutó hasta bien entrada la noche. 15 de abril, 9.34 de la tarde. Fue una tarde disfrutable, ¿no es así? Oh, sí. La cocina de Iris era divina. Y siento que puedo oír todavía el violín del señor Shorns. Lo mejor de todo... Apuesto que podría robar las... Las gafas de... De la cara de... De... Ah... ¿His Lordship es su señoría? En la próxima vez que estemos en la corte. Naruhodo-san, ¿puedo consultarle algo? ¿Qué pasa, Susato-san? Es sobre el telegrama que recibí. Ah... El que llegó esta mañana, supongo. He sido invocada. ¿Qué? ¿Invocada? ¿A qué te refieres? El telegrama fue de la oficina... Del jefe de justicia. Lonestron-har quiere verme. ¿El jefe de justicia? ¿Cuándo? Mañana por la mañana. ¿Qué? ¿Entonces tenemos que prepararnos ya? Oh, no. No será necesario, Naruhodo-san. Me ha invocado sola. ¿Sola? ¿Para qué? No tengo ni idea. Supongo que lo sabré mañana. Ah, entonces, ¿cómo sabía lo del manuscrito? ¿De qué va todo esto? Sea lo que sea, me hace sentir... ...incómodo. Oh, ¿quién podría ser? Buenas tardes, amigos. Ah, Iris. Hola de nuevo. Y Gina también. Sí, Ginny va a quedarse con nosotros esta noche. Va a dormir conmigo. ¿No es cierto, Ginny? Bueno, sí. ¡Qué bien! Dejadme haceros un poco de té. Sabes, he aprendido mucho hoy. Oh, que en particular. Todas esas cosas que Ginny nos enseñó no eran maravillosas. Ah, ¿quieres decir todas esas técnicas de robo? Fue divertido intentarlas los unos con los otros, ¿no es así? Creo que he despertado un talento natural. ¿Podría ganar la vida con ello? Hmm, puede que te hayas pasado un poco ahí. Así que, ¿qué te trae por nuestras humildes habitaciones a esta hora tan tardía? Bueno, ya ves. He venido a devolver esto. Espera, ¿qué? ¡Eso es mío! Oh, ¿cómo? Te lo dije, ¿no? Tengo un talento natural para ello. Ah, sí, lo había olvidado. Iris literalmente es una genio. Así que, de cualquier modo, toma. Puedes tenerlo de vuelta. No es que entienda por qué lo llevas. Ah, gracias. Muy bien, buenas noches. Sí, buenas noches. Así que, esta es tu oficina, ¿no? ¿Qué piensas, Ginny? Creo que no me... No tendría oportunidad con un abogado que vive en un sitio como este. Sí, yo tampoco. Parece que Iris aquí todavía necesita hablar de algo. Supongo... Que probablemente quiera hablar sobre el manuscrito. Sí, supongo que probablemente sí. Iris, yo... Supongo que estás esperando hablar del manuscrito. ¿No es así? ¿Vas a decírmelo? Lo siento. Necesito un poco más de tiempo, por favor. Vale. Lo entiendo. Espero que no te haya hecho sentir... Incómoda. Oh, no. Para nada, Iris. Para nada. No sé de qué va todo esto, pero... Es una historia que hiciste. ¿No es así, Iris? El manuscrito, o como lo llames. No es exactamente una historia que hice. Es algo que leí en los diarios de papá. ¿De papá? ¿De papá? Eso es cierto. Se supone que no... Creo que no te lo he mencionado antes, Ginny, pero... Mi papá era el asistente, el ayudante de Harley, su compañero. ¿Eh? ¿Qué? Resolvían todo tipo de misterios, de casos misteriosos y extraños juntas. ¿Eso es cierto, señor? Aparentemente sí. Yo estaba igual de sorprendido. Y papá escribió todos los detalles de cada caso, ¿sabes? En sus diarios. Así que los estudio y escribo mis historias basadas en lo que pasó. Así que... ¿Dónde está tu viejo ahora? Tuvo que irse... Para asuntos urgentes a una tierra lejana. Y ya lleva mucho tiempo fuera. Así que nunca lo ha conocido. Oh, vale. Pensando en ello... No sé nada sobre los padres de Gina tampoco. Tal vez deberíamos preguntarle. Iris, este sabueso de Baskerville... Esta historia de sabuesos de Baskerville... ¿Es otro cuento inspirado por tu padre? Eso es cierto. Pensé que era fascinante. Pero es diferente. De los otros casos, me refiero. Oh, ¿y eso? No lo sé. Pero debe de ser especial. Porque después de que lo escribí... Le enseñé el manuscrito a Harley... Se volvió tan blanco como un fantasma. Es la primera vez que lo he visto así. Me duele decir... Tener que decir esto después de... De haberlo guardado por tanto tiempo, Iris. Pero esta historia no debe ser publicada... Ahora. Bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué no? Es uno de mis mejores trabajos. No lo puedo decir. No ahora. Así que por favor, no me preguntes. No lo haré. Pero juro que te explicaré todo algún día, Iris. Cuando llegue el momento. Y así es como el manuscrito acabó con el señor Windybank. ¿No es así? Sí. Harley dijo que tenía que estar en algún sitio muy seguro. Eso realmente me enfada. Es... Te está tratando como una niña. Quiero decir, es lo que es... Guardar secretos así. Estoy... Estoy seguro de que el señor Sun está intentando ser malo. ¿Eh? Si dijo que no podía hablar sobre ello... Estoy seguro de que tiene que haber una buena razón. Yo también lo creo. Son demasiado confianzudos para vuestro propio bien. Pero... Él no puede engañarme a mí. Charles está mintiendo a Iris. Apuesto mi vida a ello. ¿Qué? ¿Harley me está mintiendo? Pero no le digas eso. ¿Qué? ¿Qué? Me he dado cuenta de que no sé nada sobre tus padres, Gina. No tengo, ¿no? Nunca tuve. ¿Oh? Mira, el este... El... Fin del este. A lo mejor es un nombre. Está lleno de huérfanos como yo. Nadie quiere tener nada que ver con nosotros. Desde el minuto en el que nacemos. Ni siquiera nuestras mamás. Pero todos estamos juntos. Los mayores cuidamos de los pequeñajos. Y tenemos... Y nos aseguramos de que estén bien. Así que por eso eres una carterista. Nah. Robar es mi vida. Me encanta. Me encanta cada vez que saco el monedero de algún idiota pomposo. Y así es como nos permitimos algo de comer. Soy como Robin Hood. ¿No es así? Así es como lo veo. Oh, Gina. A veces pienso sobre eso. ¿Cómo sería tener padres? Siempre he pensado que haría que todo estuviera bien. Pero habiendo escuchado lo que dijo Iris, parece que tener padres no es fácil tampoco. Oh. Quiero decir, si sabes que nunca lo estuviste, no sientes como que querer conocerlos. Eso es verdad. Quiero ver a papá tanto. Oh, Iris. Vaya. Pobrecita. Gina, ¿a qué te referías cuando dijiste que Mr. Sun le está mintiendo a Iris? Bueno, dijo que embargó ese mantescrito o lo que sea, ¿no? Pero venga ya. Eso obviamente es mentira. Oh, ¿por qué pensarías eso, Gina? No, es simple. Si esa historia realmente estuviera en la habitación de Windy Banks, no habría forma de que alguien del otro lado del mundo, en otras palabras tú, pudiera saber sobre ella. Lo siento, Iris, pero si me preguntas, la ha vendido. Sin decírtelo. Pero Harley nunca haría algo así. Estoy segura. Los adultos hacen cosas peores que esa, créeme. Son mentirosos. Todos. Solo que no te has dado cuenta. Te lo digo. Ese mantelcito no está en Windy Bank. Pronto lo verás si lo miras. Incluso si crees que puedes confiar en él. Yo no lo hago. Ese Sun es un mentiroso, como todos. Si soy sincera, me he preguntado si Harley me está diciendo la verdad a veces. ¿Ves? Ah, pero no quiero decir que crea que la haya vendido. Me refiero a que a veces me pregunto si habrá escondido mi manuscrito en otro lado. En algún sitio que no conozco. Aunque esté mal, que yo dude de él. No seas tan dura contigo misma, Iris. Oh, Dios, mira qué hora es. Vamos, Ginny, tenemos que volver a bajar las escaleras. Sí, vale. Y por favor, no le digáis nada de esto a Harley, ¿vale? No, por supuesto que no. Buenas noches, Iris. Buenas noches, Gina. Déjame hacer el desayuno mañana. Insisto. Oh, sí, por favor. No puedo esperar, Susi. Buenas noches. Pero no tenía que ir mañana que yo. Iris. Es fácil de olvidarnos, así. De perdonarnos, así. ¿Sí? Ah, no, sí, olvidar. A veces habla como un adulto. Pero en el fondo es una niña. Bueno, creo que es momento de que duramamos también, Naruhoda-san. Doctor John H. Wilson, el padre de Iris. Pero también el nombre del profesor visitante asesinado en la Universidad de Yumei. No puede ser una coincidencia. Hay algo más profundo que detrás de todo. Mr. Naruhodo. Mr. Naruhodo. ¿Qué pasó? Esa voz. Ese es el señor Shons. ¿Qué pasa? En medio de la noche. Es la señorita Lestrade. Se ha ido. Gina. Se supone que estaría durmiendo en el cuarto de Iris, pero su cama está vacía. Bueno, es una mujer joven independiente. Probablemente ha decidido irse a casa, ¿no? Creo que no. Por hablar con ella antes de que se retirara. Me dio la impresión de que estaba... ...deseando desayunar con la señorita Susato. No creo que la chica se haya ido a casa. Pero he estado esperando una hora. ¿Una hora? Oh. Si me perdona, mira por la ventana, mi querido amigo. ¿Qué pasa? Un momento. ¿Por qué hay una luz ahí en esta hora de la noche? Esa es la casa de empeños del señor Windy Banks. ¿El señor Windy Banks? Oh, no. Es simple. Si esa historia realmente estuviera en el cuarto del señor Windy Banks. No habría forma que alguien del otro lado del mundo... ...en otras palabras, tú... ...pudieras saber sobre ella. Lo siento, Iris, pero si me preguntas, la ha vendido. Sin decírtelo. Podría haber... ...Jina ido... Parece que sabes algo de la situación, señor Narujodo. Perdón. Oh, no. No, nada. Bueno, de cualquier modo, debemos investigar. Ahora. Señorita Susato. Vale. Pero creo que esta investigación la vamos a hacer en el próximo capítulo. Que se nos queda el vídeo largo. Y yo me voy a ir a dormir ya. Así que... Eso. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver qué habrá pasado en este sitio. Bye. Qué curioso todo lo que está pasando, ¿no? Hay muchos misterios que están saliendo de repente. A ver en qué culmina todo. Chao. Chao.